¿Qué es la compañía anticipada? ¿Qué es la compañía anticipada? ¿Qué es la compañía anticipada? De ninguna manera, yo creo que los compañeros que han estado participando en esta ocasión lo hicieron con imagen, vamos a decirlo así, pero tenemos cuatro o cinco años haciéndolo. Desde que se creó el enlace cívico Magistería de la Asociación Civil, en el 2007, hemos venido tratando de estar cerca de los ciudadanos en lo general. Y por supuesto que el privilegio de ser senador de la República, y como lo he venido diciendo, para mí Sinaloa es mi origen y destino. Tengo 59 años que nací, 40 años en la política, nunca me he movido de Sinaloa, y el tener la oportunidad de contar con el respaldo de muchos compañeros a través de Encima que puedan tratar de hacer sentir la presencia del senador de la República en cualquier evento u ocasión que haya la oportunidad. Estuvimos en Juacocer Ríos en una jornada intensa, mañana va a ser 15 días, de respaldo a los más necesitados, en Sinaloa de Leyva, hemos estado en Choy, en Escuinapa, en El Fuerte, este domingo voy a San Ignacio. Terminó una legislatura el pasado 31 de agosto, la 62, iniciamos el día 1 de septiembre la 63 legislatura, estamos intensamente comprometidos con los sinaloenses en el trabajo legislativo que me encomendaron hace 3 años en las elecciones del 2012, en julio, y por supuesto que yo no tuve la oportunidad, y qué bueno, de agradecerle a todos mis compañeros, yo no tuve que erogar un solo centavo, ni para los detalles, cada quien en su creatividad en cada municipio hace lo que puede, y de veras, no lo veo tampoco como algo, como les pudiera decir, como algo que cuestionar, como algunos lo cuestionan. Yo creo que lo que hacemos, hemos distribuido muchas, bueno, no cientos, decenas de laptop, hemos ayudado a muchísima gente con apoyos en sus estudios, en viajes de estudios, todo el día, ahora en la semana, a un jardín de niños le dimos un apoyo para que fuera al campo tortuguero de Ceuta, o sea, hacemos un esfuerzo por estar cerca de los ciudadanos, algunas cosas gustan, otras no, pero bueno, por eso estamos expuestos en la vida pública, a que algunas cosas estén dentro del campo de la aprobación, y otras aparentemente no. No teme que a raíz de esto haya denuncias en su contra por actos administrativos. A ver, yo en ningún momento estoy pidiendo un apoyo de carácter electoral. Si ustedes revisan cualquier, vamos a decir, cualquier espacio donde aparezca el nombre del senador Daniel Amador, en ningún momento el senador está pidiéndole a nadie su respaldo. Ustedes revisenlo bien, al contrario, me estoy poniendo a la orden de los ciudadanos. Me han llamado para felicitarme porque soy uno, si no el primer político que pone sus espectaculares, mi Facebook, mi celular, mi correo electrónico. Recibo decenas de llamadas en el día, porque no tengo más que ese teléfono celular. Y la gente planteándome cosas, pidiéndome gestoría, pidiéndome que le abra una puerta, que tenga la oportunidad de acompañarlos a algún evento. Y la verdad que llegamos en la noche de la Ciudad de México de ayer, y desde hoy temprano ya estábamos en un programa de radio, ahorita en este evento. A las 12 de un evento de partido, tengo una comida. En la tarde le tengo el evento con el compañero Heriberto Galindo de la presentación del libro. Mañana tengo un desayuno con la congregación preboriana, que se reúnen cada primer sábado del mes. Y el domingo voy a San Ignacio en la mañana, a las 11 estoy en San Ignacio, y así ando. Y bueno, de alguna manera la responsabilidad de ser senador de la República, soy senador de todos los sinaloenses, y estoy en el hecho de ser en esta escuinapa, en actividades de carácter, de informe legislativo y de apoyo, pero también cerca de los ciudadanos, que además es lo que reclaman los ciudadanos. ¿Qué reclaman los ciudadanos? Que los políticos alcanzan un objetivo, se van y ya no regresan. Entonces, bueno, vale más hacerlo de esa manera, creo yo, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Bueno, chao, gracias.